Esto es Crónica al Momento. Con la aprobación de la Reforma Educativa por 18 congresos locales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaratoria de constitucionalidad de dicha modificación constitucional y el presidente López Obrador procedió a promulgarla y hacerla publicar en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual la reforma entrará en vigencia este jueves. El presidente dijo que se cumplió el compromiso de no continuar con la política educativa del anterior gobierno que ofendía al Magisterio y anunció que el próximo lunes por la tarde se reunirá en el Palacio Nacional por separado con los líderes de la CENTE y del CENTE. En el día del maestro López Obrador entregó con decoraciones Ignacio Manuel Altamirano y Otón Salazar a 33 docentes. Unos 3 mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, marcharon de la Escuela Normal de San Cosme al Zócalo Capitalino. Celebraron así el Día del Maestro. Corearon lemas alusivos a su lucha contra la reforma educativa. Se ve, se nota, en la CENTE no hay derrota, gritaron los manifestantes procedentes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y el Estado de México, y demandaron la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel en la que participe el presidente López Obrador para tratar asuntos laborales del Magisterio. El rescate de una persona secuestrada en calles de Iztapalapa suscitó una balacera entre policías de investigación de la Ciudad de México, los presuntos secuestradores y policías ministeriales de Morelos con saldo de un policía capitalino muerto. Los secuestradores viajaban con su víctima en un mini cooper sobre la avenida Guelatao, perseguidos por los policías de investigación capitalinos. En la glorieta conocida como Cabeza de Juárez, el auto se impactó contra un tráiler estacionado. En ese momento comenzó la balacera. Al lugar llegaron policías de diferentes sectores de la capital. Lograron liberar al secuestrado, quien había quedado gravemente herido en el choque. Los ministeriales de Morelos dijeron que realizaban un operativo para liberar al mismo secuestrado. El gobierno de Donald Trump se propone emplear la fuerza para desalojar la embajada de gobierno de Nicolás Maduro en Washington. Les exigió a los activistas que la ocupan que la evacue en cuanto antes. El desalojo fue solicitado por enviados del autonombrado presidente Juan Guaidó. Advirtió que cualquier persona que rechace cumplir con la orden de salir de la legación diplomática estará violando las leyes federales y del Distrito de Colombia y será arrestada e imputada criminalmente. Agregó que Estados Unidos no reconoce autoridad al anterior régimen de Maduro o a ninguno de sus ex representantes. Síganos en www.crónica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.